Hola, buenas, buenas. ¿Qué tal? Hoy, el mirador del glaciar O'Higgins. O casi el mirador, porque nos quedamos un kilómetro o un kilómetro medio antes de llegar hasta el verdadero mirador. Porque la verdad es que ayer ha sido un día muy, muy cansativo. Y esta mañana encontramos los creadores del GPT, una coincidencia muy grande, en el campamento del señor que hace la travesía del río. Y entonces travesamos el río por volta de las nueve de la mañana. Y después nos quedamos dos horas en conversación con la gente, que eran cuatro, cuatro personas en total. Y ha sido muy, muy interesante. Entonces empezamos muy tarde, la caminada, como 11 horas de la mañana, que es muy tarde. Y como queremos cruzar el río temprano hoy también, porque queremos disfrutar un poco y descansar un poco en la carpa, no hicimos toda la caminada hasta el glaciar. Pero donde estábamos, aquí mirábamos muy bien, muy bien el glaciar, el lago O'Higgins, todo eso. Muy bonito, muy, muy bonito. Gracias. 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 Hasta Vino O'Higgins. no se sabe de venir hace mucha gente en mis puyernos, verdad? somos muchos hoy, no? o usted tiene habito de pasar estás acostumbrado a pasar 4 o 5 personas una vez? mucho más mucho más, ok donde aguanto el gote no, no, no es más complicado ahí es lo más complicado sí, porque es más lejos no, por la corriente está remando contra la corriente claro aquí no, porque aquí sale justo cuidado en un paro un paro que en un paro aquí, si o no, una rampa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video